Luchas emprendidas por la defensa del agua, los territorios indígenas y la conservación del medio ambiente son parte de los logros del programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la UCR. Este programa nace hace 11 años, con el fin de fortalecer las capacidades organizativas y la incidencia política e institucional de actores comunitarios rurales. Somos un programa que reúne alrededor de 6, 7 proyectos en diferentes partes del país en donde apoyamos a organizaciones que ya están trabajando desde sus comunidades en la defensa del territorio. Defensa del territorio que va desde luchas por el agua, para uso comunitario, a luchas por la tierra, a luchas por alimentación. Precisamente para celebrar su aniversario, el programa realizó una actividad donde reconoció el trabajo de sus miembros, colaboradores y actores comunales que se han beneficiado del programa. Uno de ellos fue Leonardo Huitrago, indígena y activista bribri de Talamanca. Esquiosco nos ha dado en asesoría de derecho, en asesoría de pues como pronunciarnos, como reconocer esa, legitimar nuestro derecho y todo eso sin fin. Y como manifestar, como realizar algunas actividades que debemos de hacerlos de parte de nosotros como pueblo. En la actividad se presentó el libro Memorias, Vivencias y Reflexiones del programa Kioscos Socioambientales, que compila textos con temas como la lucha por el agua, la tierra y el impacto de megaproyectos y manejo comunitario de los bosques. Los textos han sido publicados en el Semanario Universidad y revistas internacionales como la Hojarasca de México. ¡Gracias!